La muerte voluntaria puede ser una opción, esto es centro de un debate que incluso en comunidades que se dicen más desarrolladas, pues está en pleno apogeo y es que hay algunas personas que creen que la muerte voluntaria debe ser una opción real para todos aquellos que no encuentran el aliciente para seguir con vida. Aquí en Durango, bueno, también algunos han participado en este debate, pero nada mejor que una especialista en tanatología, el estudio que tiene que ver con la muerte y con todas las circunstancias que se encierran alrededor de este fenómeno, la muerte elegida, para que nos explique cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias incluso en la familia de aquellos que deciden terminar con su vida. Nuestra compañera y amiga Indra Muñoz nos presenta a esta entrevista un trabajo especial, un reportaje en el cual nos va a describir acerca de las causas fundamentales que orillan a las personas a decidir por el suicidio. Más de 103 personas han terminado con su vida tan solo en lo que va del año, duranguenses que perdieron el ánimo de vivir, de seguir adelante. El suicidio es el acto de quitarse la propia vida, muchas religiones lo consideran un pecado y en algunas jurisdicciones se considera un delito, incluso algunas culturas lo ven como una forma honorable de escapar de algunas situaciones humillantes, sin escapatoria o dolorosas en extremo. En México el suicidio constituye la segunda causa de muerte entre jóvenes después de los accidentes automovilísticos. Pero hay más cifras, más de 3.200 personas se suicidan anualmente en México, la mayoría entre los 11 y los 20 años de edad. 55% de los jóvenes que han atentado contra su vida son hijos únicos y la gran mayoría lo intentó en su casa. Tabasco, Yucatán y Campeche son las ciudades con mayor incidencia en suicidios. Estudios del Instituto de Psiquiatría indican que entre 1970 y 2007 el número de suicidios en México aumentó 275%, cuatro veces más que el promedio mundial. Pero mire, habrá casos, por ejemplo la depresión, en donde yo estoy seguro que actualmente tenemos 200 o 300% más, no 20% de este, pero no podría yo decir exactamente cuánto en comparación. Factores como la creciente ola de violencia y el recrudecimiento de la crisis económica han aumentado el número de mexicanos con padecimientos mentales, entre ellos la depresión, que causa en el 85% de los casos el suicidio. Como se han incrementado los trastornos de ansiedad, como esta manera de vivir desconfiado, paranoide, etcétera, de todo esto, pues se ha resultado de esa inseguridad, de esa vulnerabilidad que tenemos, ¿no? En los últimos tres años la tasa de suicidio en menores de 15 años se elevó en México de 8.3% a 11% en el caso de varones y de 12.1% a 16.5% en el caso de las jóvenes, según estudios realizados por la UNAM. La estadística correspondiente a Durango apunta al suicidio de más de 100 personas en lo que va del año, cifra superior en al menos 35% con relación al mismo periodo, pero del 2008. Sin embargo, la situación es peor de lo que las instancias oficiales reconocen, pues muchos suicidios ni siquiera se registran. Yo pienso que sería 600, tanto, claro. Sí, hay estudios a nivel internacional que te hablan que atrás de un suicidio, multiplícalo por 6, ¿no? Entonces te habla de 600 casos de suicidio, porque muchos de ellos quedan subregistrados. Y es que el tema del suicidio preocupa, pero no ocupa a las autoridades. Según la última encuesta del Instituto Nacional de Psiquiatría, al menos 6 millones de personas pensaron en suicidarse en México, una cantidad mayor a la de países europeos como España y Alemania. Los intentos de suicidio crecen, pero los recursos para atender esta problemática multifactorial no. Y esto ha hablado de que en salud mental tengamos un presupuesto muy bajo, porque nuestra mortalidad en salud mental es muy baja, en comparación de las otras enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, ¿no? O sea, si te fijas todas las actas de defunción, ¿de qué murió? De un paro cardiorespiratorio. Entonces, es otro tipo de primera causa de muerte. Entonces, la Secretaría de Salud va teniendo su prioridad, es decir, no, pues se mueren más de corazón que de psiquiatría, ¿no? De ahí que los primeros síntomas deban ser detectados al interior de los hogares. Si uno de los elementos experimenta pérdida de interés en las cosas que antes disfrutaba, tristeza, disminución del apetito, pérdida o exceso de sueño, pensamiento sobre la muerte o el suicidio, sentimiento de culpa o tristeza recurrente, es conveniente buscar ayuda profesional. El apoyo emocional sin duda constituye la herramienta vital para sacar de la crisis a un ser querido. La ayuda especializada es parte del bloque para rescatar la esperanza de quien ha perdido la fe en el futuro.